Imagen presenta Imágenes del turismo. La visión del fondo del turismo. Por Imagen Radio. Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Imágenes del turismo, hoy domingo veintinueve de marzo. Mi nombre es Corina Ortega, ya en nombre de Carlos Velázquez y Laura Rodríguez, titulares de este programa, les doy la más cordial bienvenida y los invito a lo largo de esta hora que nos acompañen porque traemos información muy interesante, varias entrevistas y varios temas sobre viajes y sobre todo, pues, mucha información respecto al coronavirus y a la contingencia que se está viviendo en esta temporada. También le doy la bienvenida a todos mis compañeros que, pues, están conmigo compartiendo micrófonos esta mañana y, bueno, pues, que nos hablen y que nos digan cuáles son los temas que tenemos preparados para todos ustedes. Hola, ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Hola, ¿Qué tal, Corina? Margarita, ¿De qué nos vas a platicar el día de hoy? Hola, ¿Qué tal, Corina? Buenos días. Yo les voy a hablar un poco de cuáles son algunas opciones de seguros para que conozcas todas estas condiciones y viajes más tranquilo o con una alerta, ¿No? Vamos a escuchar también una entrevista que le hizo Laura Rodríguez a Francisco Ibarlucea, coordinador de Tlalóques, pues, él nos va a contar una leyenda de estas que viven aún en las colonias Roma y Condesa. También nos acompaña mi compañera Lucero Santiago. ¿Qué tal, Lucero? ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos, pues, muchas gracias por la invitación. El día de hoy yo les voy a platicar un poco de si vamos a viajar o no en este tiempo de contingencia. ¿Qué es mejor? ¿Hacerlo o no hacerlo? Y como ustedes saben, hay muchos viajes que no se pueden posponer y hay que dar las mejores recomendaciones para poder hacerlo. Víctor Cisneros, muy buenos días. Hola, Corina, buenos días. Nosotros les vamos a hablar sobre el alojamiento de emergencia en caso de quedarse varado en el extranjero por esta emergencia de coronavirus. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Dónde nos podemos quedar? ¿Y a quiénes podemos contactar si es que tenemos alguna emergencia? Por mi parte, les voy a platicar de los viajes virtuales, los recorridos que se pueden hacer en museos que se encuentran en otros puntos geográficos a través de la red y bueno, también para que usted lo tome en cuenta todos los eventos que van a estar suscitándose en línea, conciertos, obras de teatro, exposiciones y mucho más. Yo lo invito a que hagamos juntos este programa a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra imágenes del turismo en Twitter en arroba imágenes del turismo y también nos puede mandar todos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico imágenes del turismo arroba gmail punto com. Esto es imagen y estamos poniendo a México en la misma sintonía. Imágenes del turismo. Continuamos. Regresamos a imágenes del turismo, soy Margarita Solís y les traemos aquí varios temas, muchas cosas que hacer. Si usted no era muy aficionado a la tecnología, seguramente estos son los momentos para para aprender y para quien ya sea parte de su ser, seguramente lo estará aprovechando al máximo y Corina nos va a platicar qué puede hacer en estos días de cuarentena, en estos días que hay que estar encerrado en casa, muy bien guardado, pero hay muchas opciones. Esto no quiere decir que no haya entretenimiento, hay y mucho. ¿No es así, Corina? Así es, Margarita, como lo acabas de comentar en estos momentos de contingencia, pues la tecnología es nuestra mejor aliada durante este periodo, ya que actualmente es posible desplazarnos a cualquier parte del mundo, al que tú quieras, Margarita. A través de nuestra computadora o dispositivo móvil, ¿no? Ahora sí que en estos momentos la conectividad a través de la red nos da esta posibilidad, ¿no? Ahí están los recorridos virtuales en los museos. Hay una lista amplia, Margarita, porque fíjate que desde antes de esta, de que viniera esta contingencia, ya muchos museos, muchos recintos culturales implementaron en sus páginas web recorridos virtuales. Hay de todo tipo, ¿eh? Por ejemplo, imagínate ir a la Capilla Sixtina. O sea, ¿cómo te imaginas tú, Margarita, ese recorrido virtual? O sea, así como ahorita los radioescuchas nos están oyendo, yo les digo un recorrido virtual por la Capilla Sixtina. ¿Cómo te lo imaginas? Sí, no, pero además desde la comodidad de tu casa, un lugar histórico, ¿no? Un lugar tan bello y que lo puedas tener tan cerca. Así es. Funciona un poco como esta aplicación de Google Maps en la que a veces te da la vista 360. Tú puedes ir avanzando, moviéndote a la derecha, moviéndote a la izquierda. Entonces, aquí para visitar la Capilla Sixtina virtualmente, entras a Link, que se los vamos a compartir toda esta información a través de nuestra página de Facebook en Imágenes del Turismo. Perfecto. Entran a Link y automáticamente la página los va a situar en la entrada de la Capilla Sixtina. ¡Ay, maravilloso! Ustedes pueden ir avanzando, puedes hacer acercamiento a todas las pinturas que están. Las obras. Y lo padre es que se ve con una definición muy clara, ¿no? Tú puedes acercarte, hacer zoom a las pinturas que más quieras y puedes apreciarlo. O sea, te puedes pasar horas enteras en ese lugar. Y fíjate, o sea, ya nos fuimos a otro país, a un lugar que está bien lejos y ya conocimos y aparte viene información adicional para todas las personas. Otro lugar que puedes hacer virtualmente es el Museo Altes de Berlín. ¡Ay, maravilloso! Aquí está muy padre, Margarita, porque fíjate que yo explorando estas páginas descubrí que aquí te puedes mover como si estuvieras en el lugar. O sea, te puedes mover hacia donde quieras. A lo mejor no están todas las alas, pero las alas que presenta la página, tú te puedes mover como si estuvieras en el lugar. Ir, venir, moverte, acercarte a todas las piezas. O sea, te da esa sensación de estar ahí porque te puedes mover a tu antojo. Y lo interesante es de que también, si tú quieres información más detallada de las piezas, hay una, hay como bibliografías en la parte de abajo que tú puedes ir picando y te da toda la información adicional. O si tú haces un acercamiento a una pieza, te aparece una pestañita que te dice, entra para más información y ver la foto más de cerca. Entonces hay una gran variedad de, pues, de opciones para visitar museos. A lo mejor no todos los recintos cuentan con con esta tecnología. Ajá. Pero hay muchos que sí. No, pero además no solo es el mundo, Corina, es aquí en México, ¿no? Exactamente. O sea, a lo mejor no, no nos animamos a ir a al Museo de Antropología. Exactamente. O al Rufino Tamayo, ¿no? Pero existe la opción en México. Claro, pueden entrar al Museo de Arqueología, hay varias salas, como te decía hace un momento, a lo mejor no están todas, pero están las más famosas, las más icónicas, la del pueblo maya, la de los pueblos del norte, o sea, hay varias que puedes explorar. Todas son diferentes. Entonces eso es lo padre, que también puedes ir de museo en museo y la manera, la dinámica en la que te puedes ir moviendo es de una manera muy distinta. Otra opción es el Museo del Pueblo Maya en Yucatán. Entonces puedes ver piezas originales, puedes ver una gran variedad de, pues, de vestigios arqueológicos que encontraron, pues, en esa zona tan rica culturalmente, ¿no? Margarita, que es el sur de México. Así es, pero además no solo es cultura, ¿no? Viajes virtuales, imagínate, si podemos hacer. Háblanos de eso, por favor. Si podemos hacer un recorrido virtual. En un museo en Berlín, que no podamos recorrer Berlín. Claro. ¿Alguna vez has escuchado hablar de la arqueología subacuática? Claro que sí. Platícanos, por favor. Mira, la página del Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene una, un buffet de experiencias virtuales muy amplia. Y entre estas experiencias está la arqueología subacuática. Entonces, igual, les vamos a compartir todas las ligas de estos destinos virtuales en nuestra página de Facebook para que ustedes accedan y puedes irte, sumergirte en las profundidades del mar Caribe y ver embarcaciones de principio de, más bien del siglo XX, que naufragaron en el lugar y que hoy se han convertido en arrecifes artificiales de coral. Entonces, puedes moverte. Aquí va funcionando como galerías. Son imágenes entre 60 en las que tú puedes ir navegando y se acompaña de un podcast con mucha información de cómo los arqueólogos mexicanos y extranjeros que hacen equipo han descubierto y han hecho estas exploraciones en estos destinos. Asimismo, te puedes ir a Banco Chinchorro, en Quintana Roo, que es un lugar espectacular. Vívanlo ahorita virtualmente y ya después planean un viaje más adelante, pero ahorita vivan la experiencia que nos da esta tecnología. También pueden visitar zonas arqueológicas como la de Etzna en Campeche. Igual, Magui, es sorprendente. Yo cuando me di a la tarea de hacer esta investigación de los destinos, de los viajes virtuales, quedé sorprendida, porque la manera en la que tú puedes moverte, realmente te sientes ahí. O sea, te sientes que estás descubriendo una parte del mundo. Aunque no estés, pero te puedes mover. Y las fotos tienen una definición tan buena que realmente te sientes en el lugar y te dan ganas de en algún momento irlo a ver de una manera real y físicamente estar ahí. ¿Qué más nos tienes, Corina? Tonina, Chiapas. Esta zona arqueológica que se encuentra en Valle de Ocosingo tiene una riqueza cultural espectacular, Magui. Desde piezas arqueológicas, ahí lo que me llamó la atención es que mucha de la cosmovisión de los pueblos antiguos estaba muy ligado a los elementos naturales, al inframundo. ¿Y cómo lo descubrí? A través de ese recorrido virtual. Así es. Son cosas que a veces ni siquiera sabemos que existen o que sabemos que existen y desconocíamos que teníamos esta oportunidad y hoy es a través de la tecnología. Y ahora, la cartelera de eventos culturales en línea, Magui, porque también la cultura está presente. Yo los invito a que pues exploren páginas como la teatrería que va a estar exponiendo. Esta es una organización mexicana donde creadores teatrales, pues están trabajando para poner al alcance de la gente la cultura y en este caso las artes escénicas y ellos van a estar presentando el último teatro del mundo virtualmente del 20 al 26 de marzo. O sea, ustedes entran a la link y durante ese periodo de tiempo ustedes van a poder ver esa obra de teatro. Requiem, del 27 de marzo al 2 de abril. Mi hijo camina un poco más lento, del 3 al 9 de abril. Son ámbulos, del 10 al 16 de abril. Y ¿sabes qué? Artistas famosos. Así es. O sea, realmente obras de teatro súper profesionales que vale mucho la pena ver y que la teatrería está poniendo allí para este periodo de contingencia para que la gente tenga acceso a la cultura. Porque además muchas a veces son incluso en vivo. Otro lugar que yo les recomiendo que visiten es la página de Facebook de la UBA, de la Unidad de Vinculación Artística de Tlatelolco, porque ellos son un centro de artes. Dan muchos talleres, pero ¿qué crees, Maggie? Que lo interesante es que ahorita todos los maestros, todas las personas a cargo de estas disciplinas artísticas, están dando clases en línea. O sea, están subiendo sus clases a la página de Facebook. Entonces ves a la maestra de yoga. Obviamente esto es para todos los alumnos y público en general. Entonces ves a la maestra de yoga dando la clase, toda la instrucción de meditación. Tú entras, ya quedan allí albergados todos los videos y puedes tomar clases de baile. Puedes tomar las sesiones de meditación. Puedes ver sesiones de cuentacuentos, clases de origami para los niños. Entonces hay una gran amplitud de actividades en esta página de vinculación artística, orgullosamente, Tlatelolco. Pero además, algo bien importante, son gratis. Son gratis. Tanto esos recorridos virtuales, ¿no? De los que nos acabas de describir, de los museos en el mundo, también son gratis. Pues muchísimas gracias, Corina, por toda esta cartelera y todas estas recomendaciones. De nada, Maggie. Un saludo a todo el auditorio. Contáctanos vía Twitter en arroba imágenes turismo. Continuamos. Regresamos a imágenes del turismo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Mi nombre es Corina Ortega y en este momento me encuentro con Margarita Solís. Ella nos va a dar algunas recomendaciones para viajar. Desde las medidas de prevención hasta cuál es el mejor seguro. Ahora, hay que tomar en cuenta que esto es solamente en caso de que tengan que salir de su casa de emergencia. ¿No es así, Margarita? Así es, Corina. Como les comentábamos al principio del programa, ¿cuáles son algunos de los seguros? ¿Qué es lo que deben considerar si necesitan viajar? Y si ya tienen un seguro, ¿qué es lo que tienen que revisar? Para ver si en algún caso de emergencia tengan que requerir de los servicios considerando esta parte del coronavirus, ¿no? Que al viajar siempre es como la duda de que si viajas, ¿qué va a pasar si me enfermo allá? ¿Qué va a pasar si si me contagio allá? Eso es por parte de ahorita el momento, ¿no? Que estamos viviendo de la contingencia. En algún momento que esperemos que esto pase rápidamente, siempre, a donde vaya. Si va a salir al extranjero, va a salir viajes de ocio, siempre deben de contar, ¿no, Margarita? Con un seguro para cualquier imprevisto. Así es, procura hacerlo. No sabes en los imprevistos que vayan a pasar, porque nos comentaba, ¿no? Desde un dolor de estómago, una gripa común, hasta puede llegar a algún algún tipo de situación o incidente grave, ¿no? Entonces, por esto se recomienda el seguro de viajero. Hay diversas empresas que se dedican a los seguros de viajero. ¿A qué me refiero con esto? Que pueden ser los seguros que te ofrecen desde los bancos hasta las aseguradoras, ¿no? Tienen pólizas que van dirigidas a los dos segmentos. Fíjate que este es un dato bien importante. Hay gente que tiene seguro de gastos médicos mayores y estos gastos y este tipo de pólizas les pueden servir cuando hacen un viaje internacional por la cobertura que tienen. Solo tendrían que ver algunos detalles de cuánto es el valor de su póliza para que sepan qué tipo de servicios pueden utilizar, incluso hospitalizaciones, incluso traslados. Ajá. El contar con un seguro en que nos ampara. Considerando el tema del COVID, tienen que revisar su póliza porque hay algunas instituciones que no cubren epidemias y pandemias, así como se escucha. No lo cubren. No lo cubren. Hay otras que dicen que no cubren ningún tipo de virus. Estas palabras son claves las que tienen que buscar en sus en sus pólizas. Pero si ustedes tienen un seguro de gastos médicos mayores, con bancos, repito, o con con alguna aseguradora, yo les recomiendo, bueno, porque así no lo dicen incluso las mismas instituciones, que llamen antes de realizar su viaje y pregunten por qué están haciendo excepciones. Claro, en este momento. En este momento están haciendo excepciones las aseguradoras y los bancos. Y bueno, aquí lo que queremos recalcar con este tema es, para empezar, si no tienen nada que salir, no lo hagan. No quédense en casa. Pero si hay alguna emergencia que siempre surge, ¿no, Margarita? Así es. Un imprevisto. Algo, por favor, háganlo asegurados y revisen, como dice Margarita, qué es lo que abarca ese seguro para que ustedes viajen con toda la confianza y vayan respaldados. Hay otras empresas que se llaman asistencia de viajero. Estas compañías de asistencia no son precisamente como los seguros que conocemos, van más allá incluso. Te pueden cubrir desde unos servicios médicos igual, ¿no? Menores, ¿no? Un dolor de estómago, una fiebre, un dolor de cabeza, una migraña, hasta una hospitalización e incluso nos platicaban que cirugías, ¿no? Pero no todas igualmente están cubriendo el riesgo del coronavirus. La ventaja con estas empresas es que te cubren si quieres cambiar tu viaje. Tienen esa cobertura de cuánto te va a costar el cambio de boleto, cuánto te va a costar la cambiar la reservación del hotel. Entonces, sí son adicionales, ¿no? A lo mejor con tu seguro en el banco o en una institución, tienes tu cobertura de médica y con un asistente puedes cubrir la parte de servicios adicionales que conllevan, ¿no? La relación del viaje. Siempre se habla, ¿no? De muchas recomendaciones y las podemos encontrar ya en todos lados, ¿no? En las redes sociales, en las páginas. Bueno, pero hay que recalcar que deben de ir a fuentes confiables. Así es. Porque hay cada mito, Margarita, que circula en la red. Váyanse a Fuentes Confiables. Aquí, Margarita, desde Fuentes Muy Confiables nos va a dar algunos tips y recomendaciones al momento de hacer un viaje de urgencia. Así es. Tú, como viajero, se recomienda que debes de monitorear, antes de salir, monitorea cómo está la situación al destino al que vas. Por ejemplo, les podemos recomendar dos páginas, están en español, y es la de los centros para el control y prevención de enfermedades. Esta es una institución internacional que está aliada con la Organización Mundial de la Salud, y la información está en español, y ustedes la pueden checar sin ningún problema. Igualmente, la página de la Organización Mundial de la Salud, ahí está todo vigente, está por país, y pueden encontrar mucho, mucha información, ¿no? Otro tips, rapidísimo, eviten multitudes. O sea, los que fueron al Vive Latino, por favor. Por favor, ¿no? Pero bueno, sabemos que ahorita no hay conciertos en el resto del mundo. Todo cancelado. Entonces, eviten multitudes, ¿no? Eviten lugares donde vean que se empieza a concentrar mucha gente. Para que no te encuentres estas multitudes, viaja en la madrugada. Estos vuelos nocturnos pueden ser muy útiles. En este momento. En este momento, martes y jueves, son los días que se recomienda para viajar en estos horarios. Eso les puede ser muy útil. Un tip, si van en un autobús o en un automóvil, siéntense en el, ahora sí que valga la rebundancia, al lado de la ventanilla. Muchísimas gracias por todas las recomendaciones que nos diste en esta emisión del programa. Gracias. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos. La visión del fondo del turismo. En sintonía con los viajeros. imágenes del turismo. Regresamos a imágenes del turismo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Mi nombre es Corina Ortega y como siempre es para mí un gusto traerles información y entrevistados muy interesantes para que ustedes se inspiren pues a disfrutar de estos días de cuarentena. Y bueno, pues más adelante retomar los viajes. Y en este momento se encuentra conmigo Víctor Cisneros y él nos va a platicar sobre el alojamiento de emergencia. ¿Dónde quedarse si estás varado en el extranjero debido a esta contingencia por el COVID-19 o mejor conocido como coronavirus? Hola Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Corina, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Oye, pues platícanos. ¿Cuáles son esos datos más relevantes? Ahorita que entramos ya a la fase 2 por coronavirus en México y en algunas partes del mundo ya entraron hace algunas semanas, una de las recomendaciones que le podemos dar a nuestros radioescuchas es ver dónde nos podemos alojar. Esto es básicamente si los hoteles ya cerraron sus puertas por las restricciones que hay en cada país. La plataforma de renta, por ejemplo, de Airbnb es una gran opción ya que nos permite reservar solamente para nuestra familia y amigos. Eso nos ayuda a no estar en riesgo de que algunas otras personas puedan estar en contacto con nosotros y tengan el virus. Además la plataforma está dando algunas opciones para poder cancelar o aplazar nuestras reservaciones sin costo extra. Por ejemplo, en el resto del mundo del 14 de marzo al 14 de abril vamos a poder hacer cambios sin costo. Mientras que en China, que fue como la cuna del coronavirus, estas medidas van a aplicar a partir del primero de abril porque ya sabes, ya empezó a controlarse el virus en China. Entonces la plataforma está dando como estas opciones a todos a todos sus usuarios. Airbnb dijo que pronto va a actualizar sus medidas, sus apoyos para todos los usuarios de la plataforma. Bueno, no ha confirmado todavía, pero va a dar algunas facilidades para rentas. Algunos otros gobiernos como los de Francia, Inglaterra me parece, están apoyando a sus ciudadanos al no cobranles alquiler. Esa es otra medida que puede ser válida para los extranjeros también. Otra gran opción es acercarse a las embajadas o consulados mexicanos. Como sabes, los embajados y los consulados tienen todas estas facilidades para que un ciudadano se acerque a ellos y pida apoyo, ya sea económico o de asilo. Por ejemplo, México acaba de abrir a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores un formulario de atención de mexicanos en el exterior exclusivamente por el coronavirus. Entonces, solo hay que entrar a la página de Relaciones Exteriores, buscar el banner, dar clic y enseguida nos aparece un formulario que hay que llenar con nuestro nombre, edad, nacionalidad, estado de residencia y nuestro teléfono para que así ellos puedan contactarnos si es que tenemos alguna eventualidad ante la pandemia. También si es que se necesita y es un contacto como más rápido, es llamar a la embajada a través del teléfono 55 36 86 58 55. Repítanos los teléfonos, por favor. Para pedir asistencia a la embajada, a la Dirección General de Protección de Mexicanos en el exterior, el número es 55 36 86 58 55. También te puedes poner en contacto a través de redes sociales. Cada una de las embajadas de los diferentes países tiene su embajada mexicana. El número es totalmente diferente para cada una. Entren a la página periódicoviaje.com y ahí pueden encontrar la lista de todas las embajadas de México en el extranjero. Ahí van a poder encontrar los números de cada una para poner, para poder ponerse en contacto directo dependiendo del lugar donde se encuentra o donde se encuentra algún familiar que requiera atención. También les podemos poner esa información a través de nuestra página de Facebook Imágenes del Turismo para que la tengan a la mano y en caso de necesitarla, pues tengan ahí muy precisa la información. Entonces también los invitamos a que revisen nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como arroba imágenes turismo y en Facebook Imágenes del Turismo. O a través del correo electrónico imagenes del turismo arroba gmail punto com. Pues muchísimas gracias Víctor Cisneros por esta información que nos acabas de dar el día de hoy. Y bueno, usted ya tiene allí toda la información en caso de requerir alojamiento y para que sepa cuáles son las disposiciones de estas compañías pues que están tomando nuestras medidas que están tomando ante la contingencia del coronavirus. Muchísimas gracias Víctor. En otra información, ¿usted ha considerado viajar en esta temporada o no hacerlo? ¿Cuál sería la mejor opción? Para eso se encuentra aquí conmigo en cabina mi compañera Lucero Santiago. Hola Corina. Ella nos va a platicar sobre qué es lo que está pasando, cómo se está tomando esto de algunas cancelaciones o de que están posponiendo viajes y hay paquetes flexibles, cómo están tomando esto las compañías y bueno, qué es lo que usted puede hacer. Bueno, buenos días a todos. Como tú sabes Corina, hoy en tiempos de contingencia hay mucha gente que aunque se les dice que no debe de viajar, se les recomienda, pues hay viajes inevitables. Hay que estar constantemente revisando nuestros nuestros mails para ver si nuestra aerolínea nos ha mandado alguna recomendación. También hay que tener un seguro justo de viajes para que tengamos mejor seguridad si viajamos. Revisar igual las restricciones de cada país y bueno, como lo decía Víctor hace unos minutos, en el caso de emergencia es importante ponernos en contacto con las embajadas de nuestro país. Tú tuviste la oportunidad de entrevistar a alguien de Skyner al respecto. ¿Qué fue lo que te dijeron? Bueno, justo ellos tomaban como consideración que pues lo más apropiado es evitar viajar en estos momentos, más que nada por el número de personas que han estado infectándose con coronavirus en general alrededor del mundo y es primordial más que nada por el cierre de fronteras entre países, ¿no? Y hay otras plataformas digitales, ¿no? Que también están dando opciones y facilidades para reprogramar los viajes. Así es, ¿no? Sí, claro. Las agencias de viaje pues al final son uno de los principales impulsores de destinos y en esta contingencia ellos están enterados que al final hay viajes que no se pueden postergar, hay viajes que ya se tenían planeados desde hace mucho tiempo. Ellos están considerando paquetes flexibles para las personas y que puedan adoptarse a cambiarse a dentro de un año, unos meses, o sea, tiene que ver mucho con las agencias, con el plan que hayas contratado. Ya las autoridades sanitarias y otras organizaciones de salud a nivel mundial han recomendado pues evitar principalmente los viajes de ocio. Entonces, bueno, pues ahí tiene usted la información que hemos preparado el día de hoy para todos nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias, Lucero, por todos estos datos. Gracias, Corina. Contáctanos vía Twitter en arroba imágenes turismo, Facebook imágenes del turismo o en nuestro correo electrónico imágenes del turismo arroba gmail punto com. Viajar es un camino a la aventura. Imágenes del turismo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión dominical de imágenes del turismo. Mi nombre es Corina Ortega y a nombre de los titulares de este programa, Laura Rodríguez y Carlos Velázquez, los invito a que nos sintonicen puntualmente el próximo sábado a partir de las once de la mañana para realizar juntos un viaje radiofónico más. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Grupo Imagen presentó Imágenes del turismo. La visión del fondo del turismo.